Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la docente Lilian Granados. Es un placer dirigirme a ustedes y poder compartir este espacio de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien y como siempre tomando en cuenta las medidas para cuidar de su salud y la de los suyos. En esta ocasión desarrollaré el tema El Periódico en Honduras, su historia y su importancia. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo en casa. Siempre recordándoles que si te cuidas tú y me cuido yo, nos cuidamos todos. La prevención del COVID depende de nuestros cuidados. Lavarse las manos constantemente, el uso de desinfectante, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones, usar tapabocas, evitar salir de casa y cubrirse con el antebrazo al toser o estornudar son cuidados que protegen nuestra vida. Practiquémoslos. Bien, ahora nos concentraremos en lo que es la historia del periódico. Sé que ustedes saben mucho sobre este medio de comunicación. Así que, observemos las siguientes imágenes. ¿Qué ven en las imágenes presentadas? Muy bien, varios periódicos. ¿Cuáles son los diarios que circulan en el país? Excelente. La Gaceta, la Tribuna, el Heraldo, el Tiempo y muchos otros que no enumeramos. ¿Has leído alguno de ellos? Seguro que sí. Sé que lo haces en la clase de español. Ahora, ¿por qué razón las personas leen el periódico? Muy bien, por las noticias y para entretenerse. ¿Sabes cuál es la importancia de este medio de comunicación? Correcto, que nos mantiene informados. Continuamos definiendo lo que es el periódico. Es un medio escrito de difusión de información nacional e internacional en el que se comunican noticias, artículos, reportajes, anuncios y otros temas. Su publicación puede ser diaria, los que se publican una vez al día, semanal, los que se publican una vez a la semana, mensual, los que se publican una vez al mes y anual, los que se publican una vez al año. Conozcamos un poco sobre la historia del periódico en Honduras. ¿Cómo surge la prensa escrita en Honduras? La prensa escrita en Honduras se plasma desde 1830, con la llegada de la primera imprenta al país, traída por el general Francisco Morazán. Aprovechando ese recurso, surgió la publicación de la Gaceta, el periódico oficial del gobierno, desde el 25 de mayo de 1830. La Gaceta marcó la historia de la prensa escrita en Honduras, la cual está plasmada en decenas de periódicos de circulación local y nacional. Posteriormente, aparecieron otras publicaciones, cuyo tiraje era semanal, mensual y otros cada tres días. De 1860 en adelante, la prensa se extiende por todo el territorio nacional. Además de Tegucigalpa y Comayagua, otras ciudades como Santa Bárbara, Trujillo, Lloro, Choluteca, Comayagüela, San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán, tenían sus propias publicaciones. ¿Cuál es el primer periódico de Honduras? El primer periódico editado en Honduras fue el Diario Honduras, publicado en 1891. ¿Qué pasó con el periódico en el siglo XX? El siglo XX trajo actualizaciones y aparece entonces la prensa escrita digital, difundida a través de Internet, la cual es muy usada en la actualidad. Conociendo la historia del periódico, nos damos cuenta que este medio de comunicación es de mucha importancia para toda la sociedad hondureña. ¿Cuál es la importancia del periódico? El periódico es importante porque brinda la oportunidad de enterarse de los principales sucesos en materia de política social, económica, nacional e internacional, de forma ágil, sencilla y expedita. Motiva el ejercicio de la opinión pública. Para las empresas, es una oportunidad de ofrecer sus productos. Y llega a personas que no tienen acceso a la tecnología. ¡Qué bien! Estuvieron muy atentos a la explicación del tema. Ahora me dirán, ¿qué aprendieron en el desarrollo de la clase? Hoy aprendí que el periódico es un medio de difusión de información nacional e internacional. La prensa escrita en Honduras aparece en 1830, con la llegada de la primera imprenta. El periódico oficial de Honduras es la Gaceta. El primer periódico de Honduras fue el diario Honduras, publicado en 1891, y que actualmente existe en la prensa escrita digital. Excelente. Para afianzar conocimientos, realizarán la siguiente tarea. Escriba en el cuaderno con sus propias palabras sobre la importancia del periódico. Investigue y escriba el nombre de los periódicos que circulan en Honduras. Bien, jóvenes, hemos llegado al final de la clase. Gracias por la atención prestada. Y muy agradecida con los padres de familia por el apoyo brindado a sus hijos en la realización de tareas en casa. Recuerde que Usted es el único responsable de cuidar su vida. Quédese en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!